No es un juego No es un juego lo que yo siento por ti Tú me gustas y me gusta más que se me note Y ojalá te dieras cuenta que me haces muy feliz No es un juego que te llame por las madrugadas Solamente para escucharte hablar No puedo dormir si no me dan las buenas noches Tengo muchas pesadillas Eso es más que la verdad Y no es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que soñaba Porque desde que llegaste Aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego El cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo Aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Y ahí te va chiquitita Manny Rodelo Y no es un juego Cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que soñaba Porque desde que llegaste Porque desde que llegaste Aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego El cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo Aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Desde que tú me besaste